Mire, ¿qué le parece si observamos algunas de las estadísticas que presentó Justicia para Nuestras Hijas? Para que usted se dé una idea de más o menos cómo anda este problema. En materia de asesinatos de mujeres, en lo que va del 2014, 27 mujeres han muerto. De 1993 a la fecha, 2.200 mujeres. ¿Por qué se toma 1993 como referencia? Porque es cuando mediáticamente comienza a sonar este problema, principalmente en Ciudad Juárez. Pues vea esa estadística. En materia de desapariciones, de 1993 a la fecha, pues bueno, dice, hay varios hombres, dice, 1.100 hombres desaparecidos. Y pues decirle que este problema no solamente es de mujeres, sino también de hombres. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor es que la mayor cantidad de hombres que han desaparecido, la mayor cantidad se registró en el año del 2008, a fechas recientes o en lo que fue la llamada, la llamada narco-guerra. Pues bueno, cifras que nos deben de poner a pensar a todos y cifras que nos deben de mover a la reflexión, pero sobre todo a las autoridades que son las encargadas de resolver cada uno de estos casos. Gracias. Gracias.